Siempre se ha dicho que el Perú, y yo lo creo, es un país de gente solidaria, es un país de gente comprometida con los demás. Hay evidencias miles que cuando los peruanos necesitamos unirnos, lo hacemos. Y la pregunta es, ¿por qué para el tema de donación de órganos, nuestros índices son tan bajitos? Ha habido mejoras, ha habido avances, el Ministerio de Salud ha trabajado intensamente en cambiar esto, pero aún nuestros números siguen siendo pequeños. El doctor Juan Almeida es director general de Donaciones, Transplante y Banco de Sangre y está hoy con nosotros, justamente, donde se conmemora el Día de los Donantes de Órganos, así que es una estupenda oportunidad para hablar y reflexionar sobre esta problemática. Doctor Almeida, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Justamente hoy día es el día que conmemoramos o manajeamos a aquellas personas y familias que voluntariamente y desinteresadamente donan sus órganos para poder dar vida a otras personas. Correcto. En el país, el año pasado, solamente 42 personas efectivamente donaron. O sea, no las que están inscritas que quieren ser donantes, sino las que efectivamente llegaron a muerte encefálica, a muerte cerebral y fueron donantes. Doctor, si me permite, doctor Almeida, 42, 23 más que el 2021, que tampoco son números muy grandes, doctor Almeida. Claro. Bueno, lo que pasa es que estaba, como te explicaba antes en la entrevista, la curva en el país venía de su vida hasta el año 2019. Incluso el primer trimestre, en el 2020, fue uno de los mejores de los últimos 10 o 15 años. Y nos caímos con la pandemia. Vino el 15 de marzo, y es el marzo fatídico que se declaró la emergencia y ya se paró prácticamente todo el año, se paró los trasplantes. ¿Y por qué? Porque, como hacemos, el donante se activa de personas en muerte cerebral, muerte encefálica, en nombre técnico, que tienen que ser mantenidos en una unidad de cuidados intensivos para poder mantener el cuerpo, los órganos viables. El órgano tiene que seguir vivo, si no, no se puede donar. Tiene que seguir funcionando. Exactamente. Operativamente, de forma artificial. Ok, esa es la palabra, sí. Y entonces lo que hacemos es que esos órganos no pueden trasplantarlos. Pero entramos UCIs. Y no había UCIs. Exactamente. Y también los donantes, la mayoría estaban con COVID. Y el COVID tiene una contraindicación para poder ser donante. De acuerdo. Entonces hay que retomar esa curva que estaba creciendo. ¿Cómo hacemos para ello, doctor Almeida? Entonces, acá tenemos que hacer, primero, estamos estableciendo diferentes estrategias para recuperar. Hay que fortalecer todo. El sistema de traspasado de París fue dañado profundamente por estas circunstancias. Los personales de salud, algunos fallecieron, incluso trasplantadores. Muchos. Trasplantadores, como digo, que son especialistas, súper especialistas. Muchos, así es. Entonces, tuvieron que trabajar en otras áreas. Ahora estamos reformulando, por ejemplo, el sistema. Incluso el personal de enfermería que trabaja con estos pacientes es especializado. No es cualquier personal, doctor Almeida. Laboratorio, enfermería, psicólogos. Así es, así es. El ejemplo que ponemos siempre, por ejemplo, es Cayetano Heredia. Sabemos que el primer de Cayetano Heredia del Ministerio fue el primero que hizo trasplantes. Ok. Recién este año hemos podido volver a fortalecer y poder acreditar nuevamente para que reinicie los trasplantes. Imagínese. Porque ha tenido que armarse nuevamente todo el equipo para poder entrar en funcionamiento. Pero igual, ese es un tema. Hay diferentes actores. Uno son los profesionales de salud y el otro son los donantes, la familia que va a donar. Vamos a ver varios niveles. Primero, cuénteme, ¿cuáles son los órganos hoy más demandados para donación? En órganos, lo que más se requiere son riñones. ¿Riñones? Imagínense la cantidad de pacientes en diálisis que tenemos en el país. Seguro. Por la hipertensión y diabetes, la consecuencia finalmente es eso. Luego sigue hígado, corazón. Hígado, corazón. Pulmón. ¿Córneas? No, ya, órganos. Órganos. Tejidos. Ok. Está, primero en lugar, córneas, más de 4.000 personas requieren. ¿Empa? Enorme. Sí. También piel, para los pacientes quemados, por ejemplo. Quemados, claro. Huesos, tendones, es decir, esa es la otra parte. Ok. Entonces, nosotros separamos órganos y tejidos. Órganos y tejidos, perfecto. En órganos, riñones y en tejidos, córneas, es lo que más se le da. De acuerdo. Cuando una persona fallece, los familiares se enfrentan al dolor y es donde se produce una suerte de negación a la posibilidad de la donación. Porque la pérdida es, pues, significativa. ¿Qué manda ahí? ¿La familia y su decisión o la decisión del paciente? Actualmente todavía se mantiene que la familia es la que define la posibilidad de donar o no. Pero hay que tener en cuenta, a veces hablamos, no, que se respete lo que es el DNI, por ejemplo, dice. Pero hoy día en el DNI casi el 78% dice no. Y solamente un 15% dice sí. Ah, mire. Entonces. Pensé que era más alto. No, no. Entonces, ¿de qué pasa? Cuando la familia, casi el 90% de las familias que aceptan donar son personas que en su DNI decían no. O sea, imaginemos, si es que no se hubiera hecho eso de pedir a la familia, el número sería menor incluso. Entiendo. Entonces, siempre se pide de todas maneras a la familia. Generalmente cuando el DNI dice sí, la familia generalmente acepta. Hay mayor predisposición a ser donante. Pero además, claro, es un momento muy duro. Es la muerte de un ser querido. Pero al mismo tiempo es la posibilidad de saber que vive en otra persona, digamos. Digamos, simbólicamente ese correlato de ideas puede ser entendible. Exacto. Pero pongamos el lugar de esa persona, es un momento muy, muy difícil. Sin duda. Porque el donante es una persona sana. No es una muerte esperada. Claro, claro. No es una muerte de alguien que está enfermo por tiempo. Claro, que sabemos que va a ocurrir, digamos. No, es una persona que hoy día en la mañana está tomando el soñino con nosotros. Al mediodía tuvo un accidente, una hemorragia cerebral. Así es. Una cosa que no lo esperaba. Por eso es tan difícil. Y generalmente son jóvenes y el que da la utilización es el papá. Claro. Y como sabemos, los hijos están preparados para enterrar a los padres, pero no los padres para enterrar a los hijos. Totalmente. Entonces, ese momento de shock emocional es que hay que empezar a manejar. Tenemos personal capacitado para tratar de... Su personal tiene que ser muy fino a la hora de dar esa información, por ejemplo, ¿no? Exactamente. La información, la solicitud de la donación. Así es. No es cualquiera que puede pedir. O sea, tenemos que prepararnos, que también tenemos que capacitarlos para poder llegar a ello. Siempre se decía, te van a secuestrar y te van a robar un órgano. Eso no puede ser, ¿no es cierto, doctor? Totalmente. Eso no acepta un análisis, digamos. Claro. Hay varios criterios. Uno, primero, la compatibilidad. Tiene que haber compatibilidad entre donantes y sector. No solamente los que conocemos, grupos sanguíneos, antígenas, compatibilidad, sino, por ejemplo, también dimensiones físicas. Imaginemos. Por supuesto. Tiene que ser semejante, con textura y otros criterios. Por supuesto. Para poder hacer ese trasplante. Y también hay que tener en cuenta cuántas personas trabajan en un trasplante. Se damos cuenta, a veces, para un trasplante participan más o menos 100 personas. Imagínense. ¿Por qué? Necesitamos anestesiólogos, todos especialistas, no cualquiera. Anestesiólogos, enfermeras, cirujanos, psicólogos, laboratoristas, los que van a la biopsia, los antropatólogos. Los que transportan el órgano sin necesario moverlo, ¿no? Los que transportan el banco de sangre. Cuando transportamos, la policía, el camino, la parte privada. A veces traemos órganos de provincias y líneas aéreas que colaboran con nosotros. Claro. Atrayéndose. Es muy, muy grande el número para un trasplante. De acuerdo. Imaginemos. En este mismo sentido, si la gente intuye o cree en el mito que la persona que fallece sus órganos van a entrar en una suerte de tráfico de órganos, o que los van a vender, en el fondo lo que hay es una desconfianza respecto al sistema, doctor Almeida. Sí, siempre es cierto. Siempre, cada vez que, en general, hay una convulsión social u otro, siempre afecta la credibilidad del sistema. Lo que tiene que ver es confianza en el Estado, definitivamente, y educación. Por ejemplo, ahorita el Congreso está por aprobar, está ya en proyectos, se ha aprobado ya en el Congreso, está siendo evaluado por el ejecutivo para poder mejorar algunas cosas de las normas. Por ejemplo, señalar que el Ministerio de Educación tenga que hacer, educar, en tener el tema de oración y trasplantes en la currícula de la educación básica regular y también en la superior. Que se toque el tema en la escuela, dice usted. Que se discuta. Muchas veces decimos, nosotros nos interesa que se hable. Puede estar a favor o en contra. Lo importante es llevar la discusión. Exacto. Que los niños conozcan y tomen su decisión, que sea donante, sí, pero que todo sea con conocimiento. Entonces, esa es una parte. Pero también tenemos que preparar también a la población para esos momentos difíciles, como hemos dicho, del momento del desfallecimiento. Necesitamos cambiar, necesitamos... Nosotros, como decíamos al principio, sí creemos que el peruano es solidario, pero a veces no lo ayudamos. Tenemos que educarlo, tenemos que capacitarlo, tenemos que entenderlo. La solidaridad es educación, ¿no? Hay que educar esa solidaridad, ¿no? Porque si no lo hacemos, las personas van a seguir negándose. Por ejemplo, el año pasado tuvimos un hecho interesante. Del total de solicitudes que hacemos para la familia para donar, incluía todo lo que en su DNC, solamente el 40% se negó, el 60% aceptó la donación. Pero este año, en el primer trimestre, el 70%, más el 70%, casi el 80% dijeron no. Y estamos analizando, ¿qué pasó? Hubo el tema de convulsión social en el primer trimestre. Sí, es clarísimo. Entonces... Cuando la gente está tensa y atravesada socialmente, sus decisiones son otras, ¿no es cierto? Es una posibilidad. No tenemos la certeza. Claro, es una hipótesis de trabajo. Estamos haciendo hipótesis diferentes, viendo cómo... No, no, pero me hace sentido. Cuando la gente percibe que hay tensión social, conflicto en el seno de la familia, en el país, tiende a retraerse hipótesis de trabajo, doctor Almeida, por supuesto. Sí, hay duda. Eso también nos llevó antecedentes importantes unos años, cuando hubo una, entre comillas, denuncia que había secuestrado a un niño para quitar los órganos, creo que me fue Manchay, si no me acuerdo, que fue totalmente falso. Claro. La población que hizo fue incendió a la comisaría, quemó a un patrullero, y ese mes no hubo donantes. Nadie quiso hacer la donación. Ok. Ok. ¿Cuántas personas esperan donación en este momento? Tenemos más de 6.400 personas. ¿Cuántas? Más de 6.400. 6.400. Y no es el total. Pero a este ritmo de donaciones estamos muy lejos. De esos, como digo, 4.000 son de córnea. Son córnea. Y hay una cosa que también hacemos en llamada a la población, que sepan que cuando se les estrenan córneas, no es que les saquen el ojo, no se les saca la córnea, prenden la capa, y se pueden velarlo, pueden... El que ser querido puede ser de todos los ritos que pudieran quererlo sin ningún problema. Pero ese temor. Cuando le dicen que se les solicita la donación de córneas... Piensan que va a salir el ojo. Sí, y piensan que no va a poder velarlo, cómo va a ser eso, etcétera. Y también hay temas ya sociales, la cosmovisión del peruano, andina, también es un problema. A veces nos dicen, y después cuando resucite, ¿cómo va a ver? Hay temas que comentábamos, que hay que trabajar. Nosotros tenemos ya delineados, varios sabemos, las respuestas más frecuentes que tienen, pero siempre sale un temita por ahí nuevo que nos enseña y lo agregamos para nuestros procuradores, que son los que hacen este trabajo. Pero lo que usted plantea es interesante, doctor Almida, porque parece que la decisión de la gran mayoría de peruanos no está atravesada por un criterio científico, o sea, han hecho la ciencia algo suyo, sino que estamos cargados de ritos, de escepticismos, de creencias, de mitos que de alguna manera nos alejan de la donación. Las dos primeras causas, por ejemplo, en el país, el estudio que tenemos de por qué la gente no dona, la primera es religión, por ejemplo, cuando la verdad es que ninguna religión está en contra de la donación. Así es, la religión en tal caso debería aspirar a la vida, ¿no es cierto? Todas se pronuncian a favor de la donación, incluyendo este tipo Jehová. Que no se acepta en donar sangre, pero se acepta en donar órganos. Mire, qué curioso. Entonces, vemos, no, porque causas religiosas que más parecen pretexto que otra cosa. Y la otra es el pedido de mantener la integridad del cuerpo. Ok. Que ya más un tema de la cosmovisión, conmigo, de aquí. Sí, claro. Son los dos principales, por eso, ponemos énfasis que el trabajo en educación va a ser importantísimo para poder educar a la población y poder mejorar estos indicadores que tenemos en el país. Sí, sí, yo creo que es necesario más ciencia para la toma de decisiones en varios niveles. No solo en el Estado, por supuesto, sino también adentro de las familias. Doctor Elmída, a nivel de América Latina, a nivel de donaciones, ¿cómo estamos? Porque de pronto es un problema más latinoamericano que peruano, ¿no? Por eso le pregunto. Sí, en general, bueno, primero el contexto que con la pandemia en todo el mundo bajó, España en todo el mundo bajó casi el 40%. Es por ejemplo de donación, o sea, es increíble. Pero bajó casi el 40% la donación, a pesar de todo. En Latinoamérica hubo países que llegaron a, que han demorado incluso más que nosotros en volver a recuperar los trasplantes. No nos gusta la comparación de tal, porque depende de muchos factores, sobre todo de esta época de pandemia, pero si vamos en indicadores podemos estar entre la mitad para abajo. No al final, pero bajo el promedio de la región. Doctor Elmída, ¿y la academia peruana está pudiendo hacer avances para que la donación en algún momento ya no dependa de órganos y pueda venir, por ejemplo, de la inteligencia artificial o del trabajo con impresoras 3D que producen, que pueden producir órganos? ¿Eso se está avanzando? En el mundo se están haciendo pruebas, no hay ninguna todavía efectiva, pero se están... Creo que ese es el futuro realmente, ¿no? Es el futuro, ¿no? Es el futuro, hay que ver, hay que preparar, estudiar. No sabemos, los avances son muy rápidos, pero no podemos todavía predecir cuándo se va a poder hacer la fabricación de órganos. O sea, sigue siendo el órgano donado la mejor solución. En el mundo, el gol estándar sigue siendo el órgano donado de una persona. Correcto. Y para aquellos que creen que una persona que recibe un órgano donado no va a tener una vida plena, ese mito también hay que desarmarlo, doctor Almeida. Por supuesto, mire, el domingo pasado hubo una carrera de 42K. Ya. Han corrido trasplante de pulmón, de hígado... No le creo, ahí estaban. Han corrido. Claro. Algo que no somos nosotros, por ejemplo. De acuerdo. Y este domingo... Y ahí estaban los donados, digamos. Sí, los que han recibido. Este domingo vamos a tener una carrera 6K por la donación de órganos que va a ser la partida, conjuntamente con la Municipal de Lima y Metropolitana, lo estamos organizando. Va a ser la partida en el Parque Historia de la Medicina que está frente al Hospital de Mayo, por todos los barrios altos. Ok. Por el día del donante, que homenaje a esos donadores y van a correr trasplantados. Hay una asociación de corredores trasplantados que son, por ejemplo, más de 40 personas, trasplantado de corazón, de hígado, de pulmón, que hacen deporte, hacen su vida normal. Todos los pacientes trasplantados vuelven a su vida normal. Ok. ¿Qué me dice la donación de sangre? Que es otro tema. Si los hospitales no tienen una buena reserva de sangre, no solo no pueden atender donaciones, es decir, no pueden ni siquiera estar listos para una vulnerabilidad física en el país, por ejemplo. Sí, la sangre, por ejemplo, tenemos en el país necesidades en accidentados, en quemados, en gestantes con hemorragias, en pacientes con leucemia, con cáncer, que consumen grandísima sangre. En el país hay un incremento importante también de la donación de sangre. Hace tres años, en el 2019, del 100% de donaciones de sangre, solo el 9% eran de donantes voluntarios. Es decir, yo quiero donar y voy. Ok, ok. El resto es la reposición. Es decir, tengo un familiar y tengo que reponer. Así es, y llevo para reponer. El año pasado, con el trabajo que se hace en el Ministerio de Salud, estamos llegando ya a más del 25% de la donación. ¿Y por qué? Porque lo que estás abriendo en los puntos de la organización de sangre es haciendo puntos extrahospitalarios. La idea, como digo, es la gente solidaria, hay que facilitarles las cosas. Lo que hacemos no es que vayan al hospital, sino que hay puntos... ¿He visto unos buses dando vueltas por ahí? Hay buses, hay... Por ejemplo, en la Rambla, aquí en San Borja, en la puerta de la puerta, hay un... Permanentemente, lunes a domingo, hay un punto de colecta, donde la gente ya ni siquiera se les llama, va y dona. Entonces, hay hospitales que ya tienen 100% de donación voluntaria de sangre, que ya no piden a sus pacientes. Por ejemplo, el Niño de San Borja, el Almenara, tenemos... Pero también tenemos otros que están por debajo. Entonces, lo que hacemos es... Estamos en la Rambla, estamos en Real Plaza. Entiendo. Van por la sangre ustedes, no les esperan. Claro. Vamos por el donante, que la gente facilitarle. Porque dice que voy a ir a un hospital para... De repente me contagio, de repente... Mucho trámite. Mucho. No. Y esto es que se debió. También la pandemia también tuvo su cosa buena. Sí, sensibilizó, ¿no es cierto? Porque el día, cuando empezamos con... Vino, cerraron todo. Sí. Pero los hospitales se iban necesitando sangre. Y la gente no iba a ir al hospital a donar porque se tenía miedo a contagiarse. La estrategia que teníamos prevista para el 100 de años la adelantamos y en ese momento hicimos un convenio con los centros comerciales para poner en los supermercados puntos de colecta. Y la gente comenzó a donar. Pero sobre eso, permíteme la tingencia, usted me corregirá, doctor Almeida. También para donar uno tiene que tener la sensación de una pulcritud en la higiene. Claro. No es cierto, del lugar a donde voy que tiene que ser muy alta. De pronto la calle no me garantiza o no me da esa sensación de higiene que sí me lo puede dar un hospital. Pero lo que pasa es que tenemos que adecuar varias cosas. Las carpas tuvieron que ponerse en estado todo el personal... Impecable. Así es. Todo con limpieza, todo con orden. Y la gente respondió. Siempre comentábamos. Por ejemplo, nosotros dijimos que lleguen cinco donantes, estaremos felices. Llegan 20. Toma. Entonces, no, esta es la solución. Salvamos la emergencia. Y a partir de ahí, no hemos dejado de tener puntos de colecta en carpas, también en plazas a miel. En algunos lugares nos ponían ya un espacio cerrado y podíamos tener la donación. Sí, tiene que ser muy limpio, muy higiénico el tema. Y estamos, por ejemplo, ahorita trabajando también con el gobierno local. Por ejemplo, con Chorrillo estamos llegando ya a las finales de un convenio para que la municipalidad nos va a dar un espacio y va a equipar un sitio de donación para que la gente pueda ir a donar. Entonces, es un trabajo conjunto con el gobierno local y social. Y en paralelo, los centros médicos tienen lugar preparado para guardar la sangre en buen estado, en buena temperatura. ¿Tienen una buena infraestructura a ese nivel o hay que trabajar también allí? Estamos mejorándolo porque siempre hay que... Ah, porque pido sangre y después no tengo cómo guardarla. Hay donde guardarla. Ahora, lo que también estamos tendiendo a hacer un cambio en el esquema. Lo que estamos haciendo es tratar de centralizar la sangre. Como en todos los países, hay hemocentros. Lugares donde se guarda la sangre en un solo lugar, se produce, se hace toda la parte de fabricación, se puede decir. Y que de ahí solamente se distribuye a los establecimientos que lo requieran. Ese es el camino que va. Estamos trabajando para poder tener un centro, un hemocentro en Lima, que pueda abastecer a todos. De acuerdo. La idea es darle con todos los... O sea, sangre, sean sonanos, con la calidad que se necesita y el tiempo que se necesita. Pero nada de esto va a ser posible si es que no tenemos la colaboración de la sociedad. Totalmente. Hoy día, el día del donante de órganos y tejidos, justamente hacemos el llamado nuevamente a que cuando si tenemos ese hecho de que un familiar está en muerte cerebral, la familia acepta la donación. Sí, pues. Vamos, en este momento estamos llevando a más de 10 personas. Porque una sola persona... Un solo fallecido salva 10 vidas. Corazón, hígado, pulmones, riñones, páncreas, córneas, piel. O sea, la posibilidad de salvar días o ayudar es inmensa. Y no va a quedar la satisfacción de que nuestro familiar sobreviva a ese hecho. De fin de su vida no sea realmente el final. Siempre pensando en la donación y planteando en la donación de sangre, doctor Almeida. O sea, el donador de sangre en el Perú, ¿tiene rostro de hombre o rostro de mujer? Nuestro análisis que tenemos es que realmente es más mujeres. Las mujeres donan más. A pesar de que también tenemos un hecho real de que hay tendencia a tener una hemoglobina baja que rechazamos mucho porque hay que tener límites. Los 12.5 gramos para mujeres, 13.5 para varón. Pero siempre las mujeres son las que más donan. ¿Y suele ser un donante joven o suele ser un donante adulto? Ha cambiado un poco. Antes eran mucho más jóvenes. Ahora también los jóvenes de 18 años se acercan mucho más rápido, son más fáciles de colaborar. Pero estamos viendo ahí un cambio que las personas ya de 40 para arriba, que siguen siendo jóvenes, pero no tan jóvenes, también se acercan a donar. Porque ya no tenemos ese límite de que a cierta edad ya no puede donar. Evaluamos y vemos. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y han hecho algún cruce con nivel socioeconómico versus donación? ¿Quiénes donan más? ¿Qué nivel socioeconómico donan más? ¿Hay esa información? Específicamente como estudio, pero podemos hacer una impresión que se tiene de forma general. Esto de los puntos de coleta, por ejemplo. Los puntos de coleta que nunca nos fallaban eran el de Chorrillos, el de Sagón de Origancho. O sea, los distritos populares respondieron mejor a donación de sangre. Donde siempre había y siempre había colaboración. Yo creo que la gente se sentía más útil, se puede decir. Qué interesante. Que podía ayudar más en ese momento, sobre todo en esos momentos de crisis de la pandemia. Qué interesante. ¿Qué me puede decir de médula ósea? Que también tiene que ver con impacto en cáncer, por ejemplo, en leucemia. Una cosa interesante. Nosotros en el país, durante la pandemia, el traspalte de médula ósea disminuyó, pero no tanto como órganos. Dismuyó un 40%, hasta la mitad, pero siempre se mantuvo. La necesidad estaba. Y ahí sí tenemos un tema también interesante. Ha cambiado la... Nosotros, por ejemplo, ¿quién es el donante? El donante es, generalmente, era el hermano. Porque era el más compatible. El, como llamamos, el emparentado, que llamamos. Pero la posibilidad de un hermano de ser donante es 25%. Ok. Pero, ¿qué pasa con las familias actuales? Las familias actuales no tienen cuatro hijos. Tienen dos o uno. Claro, claro. Hay menos posibilidades para elegir. Y si son dos, es poco probable que ese hermano sea compatible. Y si es uno, no hay hermano. No hay forma, claro. Entonces, lo que tiene que hacerse es buscar el no emparentado. Todos tenemos un gemelo perdido, idéntico por ahí. No le creo. Que no es de su familia. Entonces, lo que se está haciendo es un registro de donantes y de médula. En el país tenemos ya 90.000 personas que están escritas en el registro de donantes para si en algún momento hay una persona compatible, como decimos, 10 de 10, 10, exactamente igual, puede hacer donantes. Entonces, está este tipo de trasplantes de médula. Este año esperamos que se empiece a hacer en el Pilar Revaliat y va a ser el primero que te ha solicitado para hacer. Y vamos a esta base de datos para que pueda encontrar un donante compatible. Buenísimo. Y además, el Perú está integrado al registro mundial. Ok. Ya tiene, con ese número de donantes podemos escribir en el registro mundial. Y ya no solamente la búsqueda va a ser en nuestro registro. De acuerdo. En el registro mundial. Y doctora Almeida, ¿cuál es la sangre que menos hay en el Perú? Por tanto, la que deberíamos tener mejor guardada, vaya. Es la, de hecho, la negativa, la sensualidad es negativa. La que menos hay. Somos más apositivos, digamos. O positivos, son los 70%. Pero no se guarda la sangre. A veces se den cuenta. Buena acotación la que me hace. ¿Por qué? Porque la sangre nos puede estar más de 40 días, 42 días exactamente. Y se pierde. Ah, no sé. Y los glóbulos rojos. Mira, qué interesante. El plasma se puede tener más tiempo. Y las plaquetas, no más de 7 días. Claro, por eso necesitamos una renovación permanente. Entonces, no es que hacemos una gran campaña y un día y se acaba uno. Tenemos que ser constantes, constantes, constantes. Ya le entiendo. Mira, no sabía eso. Y entonces, cuando son esas sangres raras, más bien no hay que tenerlas almacenadas. Hay que tener almacenado la persona. Ok. O sea, cuando necesito, tratar de buscar. Busco a esas personas a base de datos, digamos. O sea, y esas sangres poco frecuentes, lo que hay que hacer es no pedirle que donen. Oye, usted es negativo. Mejor no duene ahorita. Mejor inscríbase. Y cuando necesitemos, le llamamos. Buena idea. Buena estrategia. Porque si no... Para no perderla, ¿no? Se puede perder. Porque puede ser que no se necesite y se pierde. Claro. No, me parece valiosísimo. Están haciendo maravillas a nivel de intervenciones quirúrgicas intrauterinas. ¿Hay alguna experiencia de donación o trasplante de órganos, quiero decir, en operaciones intrauterinas? No. No existe. Es un tema bien complejo. Lo que comentaba, lo que es la experiencia, van más bien en la preparación de órganos a medida, ¿no? Que se está haciendo cultivos celulares, desarrollo en mallas, en modelos, así que crezcan las células para el soya de órganos. Pero todavía no tenemos... El otro día vi un feto que tenía 6, 7 meses, pero tenía el corazón fuera. Llegó una operación intrauterina. Increíblemente corrigieron esa deformación. Doctora Almeida, una maravilla. Por eso le preguntaba si a nivel de trasplante también se podía hacer a ese nivel. No, pero acá en el país sí, por ejemplo, se hacen trasplantes intraúteros. Hay hospitales que lo están haciendo con muy buenos resultados para solucionar problemas congénitos. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, doctora Almeida, creo que hemos abarcado varios puntos. Gracias, no por haber venido, sino por el enorme trabajo que hacen en el área de donación. Sí, yo creo que nuevamente, hacer recordar a la población que no olviden que el más grande acto de amor que se puede hacer es dar vida después de la muerte. Y si podemos tener esa oportunidad de que un familiar pueda ser donante, no negarse y saber que esas personas van a salvar otras vías. Hoy día vamos a tener en el ministerio un encuentro entre pacientes que han recibido un trasplante y las familias de los donantes. ¡Qué maravilla! No saben quién es quién y no van a saberlo porque no se permite en el país, pero lo importante es que sepan que esas personas que están ahí han podido recuperar la vida. Gracias a esa decisión. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Doctora Almeida, nuevamente, muchas gracias. Y buena suerte en este esfuerzo. Ok, gracias.